Hoy es uno de esos días en que no tengo ganas de hacer nada Quisiera quedarme acostado, tocando la guitarra Pero tengo muchas deudas y muchas preocupaciones Así que más me vale ya ponerme a talonear El tiempo vuela cuando estoy contigo Y se detiene cuando tengo que chambear Yo quisiera quedarme otro rato A cotorrear y a rocarrolear Pero tengo muchas broncas Y me persiguen los acreedores Así que no me queda de otra que ponerme a talonear Es muy chido cotorrear Y es muy chido estar contigo Pero mejor me pongo a talonear Porque si no, no va a salir par chido Y hoy es uno de esos días En que no tengo ganas de hacer nada Pero no hay de otra que ponerme a talonear A talonear No hay de otra que ponerme a talonear Es muy chido cotorrear Y es muy chido estar contigo Pero mejor me pongo a talones Y es muy chido Y es muy chido Y es muy chido estar contigo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.